¿Cuándo te llamaron por primera vez la gringa? ¿Y quién fue el que te puso la gringa? Yo soy para mi familia soy el gringo, mi abuelito materno yo no lo conocí y me puso el gringo, entonces hasta la fecha muchos tíos me dicen que el gringo era muy güerito de chico. Ladies and gentlemen, let's welcome the challenger, José Luis Gringo de Peña. ¿Cómo se dividen los pesos en el boxeo? ¿Peso pluma, peso mosca? Es peso paja, peso mini mosca, peso mosca, super mosca, gallo, super gallo, pluma, super pluma, ligero, super ligero, huelter, super huelter, mediano, super mediano, semipesado y pesado. ¿Y tú eras o eres? No, yo siempre peleé los tres títulos, peleé en mini mosca, en paja y en mosca. Ok, ¿y los contrincantes eran cuánto más altos o cuánto más grandes o cuánto más anchos? Bueno, siempre eran más grandes que yo y el deporte del boxeo es un deporte muy fuerte, muy duro, que en cualquier momento puede recibir un mal golpe uno y fatal.